¡Hola amigos y amigas televidentes! Sean bienvenidos a una edición más de su revista Huracán al Día TV, un espacio informativo de nuestra casa de estudios interculturales Huracán, que es posible gracias a nuestro equipo de comunicación y a nuestra rectora Alta Júquer. Como siempre les saludo a Vigail Seas y me acompaña Dara Contreras. Hola Vigail, hola amigos y amigas, como en cada semana les damos la bienvenida y agradecemos su sintonía a esta su revista Huracán al Día TV. En esta ocasión les contamos sobre la inauguración del aula abierta en Huracán Recinto Nueva Guinea, que estuvo a cargo de la rectora de Huracán, doctora Alta Júquer, junto a miembros del Consejo Nacional de Universidades CNU. Además, el CNU otorgó 40 becas a estudiantes de excelencia académica, en el cual 4 de estos estudiantes formarán parte de nuestra casa de estudios interculturales. Y para iniciar con la revista, Huracán, bajo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo una donación a la comunidad Kamla de Puerto Cabeza, que fueron afectados por los huracanes ETA y OTA. La comisión encargada de realizar el diagnóstico, empaque y entrega de los productos a las personas beneficiadas, oficieras de la comunidad de Kamla, municipio de Puerto Cabeza. En esta semana comenzaron con el empaque de los productos alimenticios. Además, realizaron la entrega de planes techo que contempla la primera etapa del cumplimiento de la campaña Apoyo Centroamérica Estamos Contigo, que financia el Banco Interamericano de Desarrollo BID en coordinación con la Huracán. Esta es una ayuda que llegó a Huracán por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID con el apoyo del personal administrativo de esta entidad. Entonces, en este caso nos llegó a una ayuda en la que la comunidad beneficiaria es la comunidad de Kamla. Esto se realiza bajo las buenas gestiones de la doctora Altajuca Blanco, rectora de Huracán, quien por medio de un convenio que se firmó el pasado diciembre del 2020, se acordó apoyar a las familias más vulnerables de dicha comunidad y que fueron severamente afectadas por los huracanes ETA y OTA. La ayuda viene enmarcada en apoyar a personas de la tercera edad, mujeres solteras, que no tengan tal vez ingresos económicos fijos y que tengan varios hijos también, y personas discapacitadas de Kamla. La ayuda, su finalidad es, digamos, apoyar un poco sobre lo que dejó los estragos del huracán ETA y OTA en esta comunidad de Kamla. Con esta campaña se beneficiaron a 78 familias de la comunidad de Kamla, donde directa e indirectamente se apoyaron aproximadamente 600 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas de la tercera edad. Los beneficios que estamos trayendo el día de hoy están dirigidos en dos áreas. Una primera área es la parte de infraestructura, pero dirigido directamente a un programa de techo, en la que estamos entregando 12 láminas de zinc y 8 líneas de clavos a cada beneficiario. En este caso vamos a beneficiar a 41 familias de la comunidad de Kamla. El otro programa que está dirigido es un proceso alimenticio en la que estamos garantizando a 30 familias que va a ser beneficiado dirigido a esta línea. Entonces le estamos facilitando granos básicos, tales como arroz, frijol, harina, azúcar, aceite, otros utensilios que se usan diariamente en la casa, tales como jabón, detergente, para hacer procesos que tengan que ver tal vez con la ayuda de los ancianos para recuperar tal vez algún tipo de deficiencia que tenga su sistema inmunológico. Entonces le estamos garantizando leche, hinchur y otro tipo de insumos que de cierta manera apoyar de manera muy significativa a la parte de la salud de las personas de la tercera edad. Es importante resaltar que desde la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense se han respetado los líderes y lideresas que están al frente de dirigir a las comunidades, teniendo en cuenta que antes de realizar algún estudio o proyecto, se realiza el consentimiento previo, libre e informado, como parte del respeto a los derechos autonómicos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. Huracán siempre nos ha apoyado, siempre piensa por la comunidad y también piensa a los más necesitados, a las personas necesitadas, porque anteriormente también nos ha apoyado. Huracán tiene un convenio con la comunidad de Camla, siempre ha respetado a las autoridades también y a los comunitarios también, siempre estamos trabajando juntos. Asimismo, los comunitarios agradecieron profundamente a la universidad por siempre estar al frente de apoyar a las comunidades. Gracias, Kisnabel. Me siento muy agradecida por esto que me ha dado huracán. Ahora sí voy a reparar el pecho de mi casa y me siento muy agradecida. Estoy agradeciendo, muchas gracias por ayudarme. Pasó huracán Félix, y otra pasó. Por eso desde mi casa no tengo vivir. Estoy en mi casa de mi mamá ahorita. Y voy a construir mi casa con el clavo entregó y la oposa. Por eso estoy diciendo muchas gracias. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. Tres hijos. ¿De qué edad son tus hijos? Uno, cinco, otro, dos, el otro, siete. ¿Sos madre soltera? Sí, son madre soltera. Gracias, porque ellos son buena ayuda para nosotros. Resteri, ¿cuántos hijos tienes? Cinco. ¿Qué edad tienen sus hijos? Uno tiene 18 y 13, y los dos, este, nueve y cinco, tres. ¿Cómo se siente con esta ayuda que le están dando a este huracán? Muchísimas gracias para mí, bueno, pues de lo que nos están ayudando. Neylin Calderón, Huracán, al Día TV. En el marco de la celebración de las elecciones institucionales de Huracán Y en cumplimiento con el reglamento y el calendario electoral, desde la oficina de enlace en Managua, la fórmula Unidad en la Interculturalidad, representada por Alta Júquer, candidata a rectoría, y Yuri Zapata, candidato a vicerrectoría general para el periodo 2021-2026, compartieron una mañana amena con administrativos, directores y colaboradores de áreas, institutos y centros en esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. En dicho encuentro, estos candidatos presentaron sus propuestas de candidatura y su plan de gestión para el nuevo periodo. Y de parte de la revista Huracán al Día TV, queremos invitar a toda la comunidad universitaria a que forme parte de esta celebración cívica, para que podamos seguir fortaleciendo el modelo de universidad comunitaria intercultural. Recordá seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recordá siempre portar tu mascarilla antes de entrar a nuestro recinto. Tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. El Consejo Nacional de Universidad de CNU y el Ministerio de Educación otorgaron 40 becas a estudiantes de excelencia académica del programa de secundaria a distancia en el campo. Por su parte, Huracán se sumó a este proyecto de profesionalización y benefició a cuatro jóvenes para que sean parte de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con becas en diferentes universidades miembros con el propósito de acompañar el proceso de profesionalización de jóvenes de zonas rurales que se han destacado en sus estudios secundarios. Nosotros como Consejo Nacional de Universidades es importante este reconocimiento a la excelencia académica de la secundaria en el campo porque sabemos que es un programa que restituye derechos. Y eso significa que entonces en términos reales y en términos estratégicos estamos dando pasos irreversibles porque un joven profesional nunca va a caer en la pobreza y el empobrecimiento de sus padres, sus abuelos va a ser solo una historia de un pasado nefasto. Por su parte, Huracán ha otorgado becas a cuatro estudiantes pertenecientes a comunidades de la costa caribe nicaragüense, valorando y reconociendo el esfuerzo de estos jóvenes a través de la restitución del derecho a una educación pertinente y de calidad. Efectivamente, los estudiantes a la excelencia académica que estarán en la Universidad Huracán, entrega su rectora, doctora Alta Coque. Un apoyo para mi comunidad. Vengo desde la comunidad de Aguastara. Yo soy el único que salí en la beca. Gracias a Dios también le doy para salir. Gracias. Mi compromiso es esforzarme, salir adelante, cumplir con mi periodo de la beca, no salirme de clase pues. Y bueno, salir siempre adelante y así poder apoyar a mi comunidad. Es una muy buena oportunidad para la universidad de estar recibiendo a estudiantes que vienen de la secundaria del área rural. Estos compañeros y compañeras tienen conocimiento directamente de la comunidad y eso ayuda a que el conocimiento que ellos traen consigo se articula con lo que la universidad comparte y desde un proceso participativo se va construyendo el nuevo conocimiento. Huracán, desde su compromiso con la educación superior intercultural, continuará impulsando y apoyando estos programas que benefician a jóvenes con deseos de superación y de esa manera aportar a la autonomía regional y al desarrollo del país. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Gracias por seguir en sintonía de su revista Huracán al Día TV. Queremos enviar un saludo a todos los que nos ven desde nuestro canal de YouTube Huracán. Y recordá seguirnos viendo los días viernes por el canal 22 Voce e Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde. Y acordate que juntos y juntas prevenimos la pandemia del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. La rectora de Huracán y miembros del Consejo Universitario de Recinto y además acompañado de los estudiantes, inauguraron el aula abierta del recinto de Nueva Guinea. Acompáñenos a ver la siguiente nota. La doctora Alta Joquette Blanco, rectora de Huracán, inauguró, junto a los miembros del Consejo Universitario de la Costa Rica, y la comunidad educativa en general, un aula abierta en el laboratorio natural de este campus universitario. Este recinto se ha caracterizado siempre por ser creativo, por ser innovador. Y si queremos un ejemplo claro de eso, ha sido el compromiso que habían tenido ellos con la Asociación de Huracán, de que esto iba a ser una extensión. Y en cuatro años se convirtió en un recinto. Y eso ha sido producto de que, juntos y juntas, han venido construyendo su currículum, buscando fondos para construir aulas, han venido mejorando su laboratorio natural. Cada vez que uno ha venido aquí, ha habido innovación y se ve el crecimiento. Hasta en la cantidad de estudiantes, este recinto comenzó con una cantidad de como 120 estudiantes por ahí, tengo que ir a revisar otra vez, pero el día de hoy mantiene 1.800, llega casi a 2.000 estudiantes este recinto. Desde la apertura del recinto universitario de Huracán Nueva Inea, en agosto de 1997, se han venido desarrollando importantes construcciones que permiten la mejora de espacios de aprendizaje del estudiantado y el confort para el talento humano, que desde su compromiso institucional, ha venido atendiendo las demandas educativas de esta población. Tener un espacio en los laboratorios naturales, significa abrir esa oportunidad a los estudiantes de conservar no solo el modelo de universidad, sino hacer realidad el modelo de universidad comunitaria intercultural. Y eso significa poder llevar la teoría a la práctica, mediante estas clases prácticas que van a realizar los estudiantes, y también mediante todo lo que tenga que ver con la gestión integral de riesgo, con los manejos de recursos naturales, con el manejo de ganado bovino, y las demás especies que están acá, al igual que la parte de agricultura. Significa ir potenciando también el modelo pedagógico de Huracán. Los laboratorios naturales de la Huracán nacen con el propósito de garantizar la enseñanza, el aprendizaje, y de contribuir de una u otra manera a la sostenibilidad institucional. Son espacios vivos donde se desarrollan, donde se crean y desarrollan aprendizajes. Huracán Nueva Inea cuenta con más y mejores condiciones de infraestructura, y con un personal capacitado para el aseguramiento del cumplimiento de la misión y visión de esta Casa del Conocimiento, lo que ha sido parte del compromiso asumido por las autoridades de esta alma mater, liderada por la doctora Alta Júquer. Nuestro campus virtual de Huracán es un espacio que ayuda al estudiantado a continuar con su proceso de profesionalización. A continuación te presentamos un mensaje donde te contamos el paso a paso de cómo utilizar esta plataforma. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6, y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión, y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Y la rectora Alta Júquer destaca el plan verano de la ciudad de Bonanza. A continuación, José Gárez nos informa. La rectora de la Universidad Huracán, Alta Júquer, destacó los principales destinos turísticos que están vinculados a la naturaleza durante el lanzamiento del plan verano en Bonanza. Realmente, tengo que decir con todo orgullo, que felicito al alcalde de Bonanza por el lanzamiento del plan verano en este espacio tan bello, tan lindo. Ni sabía que existía, pero vine aquí. Estoy completamente enamorada de este lugar. Los felicito y realmente les deseo mucho éxito. Las autoridades locales y las aspirantes al cetro de Miss Verano 2021 destacaron al majestuoso Salto Grande de Bonanza. Tenemos aguas claras donde hay mucha historia del pueblo bonanseño. Y por el norte, nosotros estamos aquí en este lugar. Uno de los tres saltos que hay sobre el curso de este río está en la parte central del salto y está en la parte baja donde nosotros pretendemos hacer también la pasarela para elegir a la Miss Verano 2021 de nuestro municipio. Segan bienvenidos al sitio turístico Salto Grande. Este se encuentra ubicado a 6 kilómetros aproximadamente del centro de nuestro municipio. Es una ruta de acceso hacia las comunidades indígenas mayanas. Su día de llegada es vehicular y también se pueden practicar caminatas y ciclismo. Es un sitio donde pueden encontrar monumentos históricos de héroes y mártires caídos en defensa a la patria. En este sitio podemos encontrar la ubicación de varios saltos y cascadas que provocan la belleza natural de nuestro municipio. Bonanza tiene atractivos balnearios que están en los principales ríos, la presa siempre viva y reservas naturales que son visitados por los veranientes de Bonanza y los visitantes. En Huracán al Día, Televisión, José Garth. Huracán Recinto Nueva Guinea ha desarrollado el sexto acto de imposición de COFIA a 34 estudiantes de segundo año del técnico de enfermería intercultural. La Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea ha desarrollado el sexto acto de imposición de COFIA y broche a 34 estudiantes del segundo año del técnico de enfermería intercultural. La imposición de COFIA es un momento sumamente importante porque es como la primera etapa por la que pasan los estudiantes de enfermería. Pero después de eso viene un momento mucho más complicado donde tienen que ir profundizándose en las enfermedades. Pero en el caso de estos estudiantes que son estudiantes de enfermería intercultural tienen que ver el componente de la cultura, de la composición. Ahora, estos estudiantes de enfermería aprenden de la medicina occidental pero también de la medicina tradicional. Andamos por buen camino. Decía hoy el delegado del SILAIS de que la salud intercultural es muy, muy importante porque no excluye a nadie. Permite que todas y todas podemos ser parte de la solución de los problemas de salud. El evento contó con la participación de la rectora de Huracán, el vicerector general y miembros del consejo universitario de este recinto, docentes, delegaciones del Ministerio de Salud, el SILAIS y familiares de los jóvenes estudiantes. La carrera de intermediente cultural es también única y que viene a responder a las necesidades de salud tanto de la población costeña como de la nicaragüense o donde sea que se encuentren próximamente nuestros grados. En el Ministerio de Salud estamos siempre con la articulación del apoyo y de preparar estos buenos recursos para que más tarde ellos den su servicio con calidad y calidad y vocación de servicio a su comunidad, a sus semejantes y a las personas y pacientes que lo ameriten. El emotivo evento trajo consigo actividades propias de este tipo de acto. Tal fue el caso del canto del himno de la enfermera y la realización de la oración que según la maestra Sandra Pérez, responsable del área, se hace cada vez que una enfermera o enfermero va a hacer su trabajo en un centro médico. Gracias por seguir en sintonía de nuestra revista Huracán al Día TV y además de poder ver nuestra revista desde el canal de YouTube, también puedes verla desde nuestro Instagram. Y recordá también que nos puedes sintonizar por nuestro canal comunitario intercultural al canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. En Rosita, canal 7 a la 1 de la tarde. En Bluefields, en el canal de YouTube de Jessy Led a las 10 de la mañana y en Cina Visión a las 6 de la tarde. Recordá seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Es importante que siempre mantengas tus manos limpias. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Nuestra visión como universidad es posicionar nuestro modelo comunitario intercultural, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, trabajamos día con día para el fortalecimiento de los procesos educativos, porque somos Huracán. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura. Somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Júquer, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para nacer la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos, indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán firma convenio con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de CIUNA. A continuación, José Gar nos informa. Autoridades de Huracán y el Instituto de Promoción y Sanidad Agropecuaria, IPSA, firmaron un convenio este miércoles en CIUNA, que les permitirá a ambas instituciones articular esfuerzo de manera conjunta para el desarrollo del municipio, la región y el país. Esta firma de convenio con el IPSA es una gran oportunidad. Yo lo miro como un gane-gane para ambas instituciones, porque precisamente el día de ayer los estudiantes de medicina veterinaria estaban buscando cómo organizarse para un intercambio con la UNAM León, que me parece bien, pero el convenio plantea realmente un programa holístico integral que parte desde la construcción conjunta de acciones, parte de la construcción de cursos juntos, ya sea diplomado, ya sea cursos en áreas específicas, en las pasantías, en las pasantías son profesores, son estudiantes, entonces es una oportunidad de que realmente podamos ir trabajando juntos. Investigaciones también están planteadas y no es solo que el IPSA haga una investigación sola o los estudiantes de Huracán, sino que se articulan y juntas y juntos lo podemos hacer. Primero tenemos un mandato de la compañera Rosario, la vicepresidenta, con el objetivo de venir fortaleciendo los líneos y los pensos académicos de las diferentes universidades. Esto estamos hablando de todas las universidades que componen el CNU y especialmente hoy con la Costa Caribe, porque la Costa Caribe Sur firmamos hace tres días y hoy es miércoles, hoy estamos firmando aquí, ¿qué es lo que significa esto? Que la docencia se sienta con los equipos que venimos trabajando en desarrollo de Nicaragua y haberla logrado certificar, entonces tenemos especialistas de muy alta calidad. Entonces revisar pensos, ver la metodología de estudio, pero además agarrar la gran cantidad de alumnos que pasan a pasar pasantías y nosotros la asumimos como institución y la metemos en las diferentes líneas de trabajo, de las cinco líneas de trabajo que tiene esta institución. Estamos hoy convocados y convocadas para ser parte de la firma del convenio de colaboración entre Huracán y el IPSA. Esto como parte de un proceso de diálogo que se ha venido dando entre ambas instituciones para ejecutar acciones de manera conjunta en pro del desarrollo de las capacidades técnicas, científicas y administrativas de las diferentes áreas de la disciplina que ambas instituciones ejecutamos en el marco del desarrollo socioeconómico del país. Huracán y el IPSA inician un proceso que fortalecerá el desarrollo municipal, regional y nacional. En Huracán al Día Televisión, José Gard. Queremos enviar un saludo fraterno y agradecer a todas y todos los que nos ven desde Nueva Guinea. Y recordarles que nos pueden ver los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde. Si te perdiste esta edición, recordá que puedes vernos por el canal de YouTube y además en Instagram. Acordate siempre de seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19, lavarte bien tus manos, utilizar la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales, Huracán, cuenta con tres revistas, impresas y digitales, que detallan procesos investigativos y todo el quehacer de nuestra universidad. Si vos querés conocer más de ellas, te invitamos a ver el siguiente mensaje. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Hemos llegado al final de la revista Huracán al Día TV. Como en cada semana agradecemos su sintonía. Deseamos que tengan un gran fin de semana. Y recuerda que puedes vernos por YouTube, además en Instagram, y puedes seguirnos en nuestra página web y en nuestras demás redes sociales. Ya sabes, déjanos tu like en este video. Se despide de ustedes, Abigail Seas y... Dara Contreras, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!